Punto por punto. Tengo el gusto de tener una plática, una charla, no es una entrevista, es una conversación que siempre había querido tener desde hace mucho tiempo con un hombre muy importante en nuestra sociedad del Estado de Morelos, un hombre que le ha aportado mucho en lo económico, en lo social, un hombre siempre muy desprendido de sí para ayudar a los demás. Poco en la escena pública en los últimos años, pero un hombre de verdad que nos da muchísimo gusto saludar, ingeniero Justo Javier García, empresario, presidente en su momento de Canacintra, presidente nacional de los purificadores de agua, presidente de la Diemco Parmex, presidente de Procibac. Un gusto platicar con usted, ingeniero, agradecerle que nos reciba aquí en su hogar y que nos haya concedido unos minutos. Gracias ingeniero, pues toda una vida, toda una trayectoria, tuvimos oportunidad de conocerlo por ahí desde 1981, una gran persona, pero además en ese tiempo que lo conocíamos, yo también recuerdo que veía a su señor padre conducir una vieja camionetita por las calles de Cuernavaca, ya grande de edad, pero también mucho, muy activo y muy productivo. ¿De dónde viene la familia? Mi padre era español y era donde Francia y España son unidos, los países están juntos y pues este, mi padre era español pero sentía como mexicano 100%, ¿verdad? Y aquí vino a fundar los negocios que hoy conocemos, Hielo Ideal, ahí nació, justo donde estaba hoy instalado en la estación. Afirmativo, sí. En la estación del ferrocarril, ahí iniciamos, ¿verdad? Una empresa Hielo Ideal y otras empresas, pues después mi padre insistía, oye, aquí hay muy poco espacio, vámonos a ver cómo está esto de Cibac. Entonces me llevó y fuimos a Cibac, establecimos refrigeración de Morelos, que es una empresa. Ahí continúa establecida, ahí se ha producido el agua La Purísima, ahí tuvimos oportunidad de entrar varias veces a hacer algunos reportajes. Es pura, pero purísima. No es agua pura, es purísima, la purísima, aquí en Cibac, en el estado de Morelos. Ingeniero, ¿a los cuántos años usted se incorpora al trabajo con su señor padre? Pues prácticamente fuimos socios toda una vida, ¿verdad? Él pues se lo llevó a nuestro señor porque fue a la edad, ¿verdad? Pero pues ahí seguimos, ¿verdad? Sí. Y usted ha continuado todo ese legado, no solamente consolidando, sino expandiendo el negocio que le heredó su señor padre. ¿Cuál era el nombre de su señor padre? Era Justo, también. También, justísimo. Exactamente. Muy bien, oiga, ingeniero. Pues usted ha tenido la oportunidad, ha sido una persona muy activa y ha tenido la oportunidad de representar a un importante sector de la sociedad, como son los empresarios, son los industriales. ¿En qué momento recibe usted la primera representación? ¿Cómo es? ¿Cómo llega usted a ser representante de los empresarios en el estado de Morelos? Pues mira, llego a una asamblea de Cana Sintra, y asisto, y estaban todos, y dicen, oye, pues estaba el presidente, y este, pero yo había sido muchos años presidente, y decían, ahora te toca a ti, se pasaba en el puesto, porque no había muchas personas que querían asistir a las asambleas, a las, a las asambleas, a todo lo que hacían las, las empresas, ¿verdad? Y siempre, pues, tienes que dar, decir, un poco más, ¿verdad? Y tienes que hacer lo que no han hecho los demás, tener uno que hacerlo bien, ¿verdad? Y empieza usted, se desprende del tiempo, porque, bueno, un empresario necesita dedicarle tiempo a su negocio, hacer que funcione, sin embargo, usted en muchas ocasiones se ha desprendido de ese tiempo para dedicárselo a los demás, para tener una buena representación en las cámaras. Fue presidente de Procibac, de los industriales, de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, que ha tenido un momento importante, de esplendor, y ahí sigue funcionando, si va, sin mayor crecimiento, pero una huella importante. Así es, Javier. Siempre hemos tratado de hacer más el sentido. Si es un presidente, le faltó una parte, hacer más de eso, ¿verdad? Hacer lo que han dejado de hacer algunos, hacerlo nosotros directamente. Sí, bueno, fue presidente de Canasintra. Por cierto, que quiero agradecer, hace un paréntesis, agradecerle al ingeniero Jorge Delgado Herrera, que también fue presidente de Canasintra, en el estado de Morelos, creo que, me parece, fue el primer presidente con el que nosotros, como medio de comunicación, empezamos a tener contacto y relación, y agradecerle que haya sido buen intermediario para conseguir esta entrevista con usted, que ya no está muy ocupado en la empresa, ya está usted un poco más descansando, y bueno, agradecerle al ingeniero Jorge Delgado, que también fue un pilar importante entre los industriales de Morelos. Así fue, el ingeniero Jorge Delgado siempre se desarrolló con los industriales, hizo cosas muy valiosas, ¿verdad? En Canasintra, y pues este... El ingeniero Justo Esquer también, digo, lo conocemos, no solamente como un gran empresario que ha generado empleos, que ha hecho derrama económica en el estado de Morelos, también lo conocemos como un hombre muy altruista, muy entregado a la parte social, a la parte ciudadana, en la que muchos a veces no le queremos dedicar tiempo, muy egoístas, porque queremos dedicarnos más a nuestras cosas personales, familiares o de trabajo, pero usted ha sido un hombre que le ha dedicado mucho tiempo. Así es, porque no es uno solo, tiene uno que apoyar e invitar a todos los que han desarrollado, como el ingeniero Jorge Delgado, que hizo desarrollar Canasintra, y pues este... Y ahí así. Y dar de sí, antes de pensar en sí. Dar de sí, antes de pensar en sí. Oiga, ingeniero, pues este... Decíamos muchos años, ¿cuántos años lleva ya en la empresa, las empresas? Sobre todo, pues ya lo ideal, que creo que fue la inicial, ¿cuántos años tiene ya funcionando en el estado de Morelos? Pues esa, se hizo en el año 53. 47 y 24, pues nada más hay que hacer cuentas, son 67 años de estar funcionando, de ser una parte importante de nuestro desarrollo económico del estado de Morelos. Y lo que decía usted, dar más de uno mismo, antes de pensar en uno mismo. Oiga, usted ha sido un hombre que, pues siempre involucrado en los temas del estado de Morelos, nunca participó en política partidista activamente, con algún cargo de representación electoral o política, pero usted siempre ha sido un hombre muy interesado en lo que sucede en nuestra entidad. ¿Cómo ve a nuestro estado de Morelos hoy en día en el plano del desarrollo económico, en la geografía nacional, mientras otros estados avanzan, otros retroceden? ¿Cómo ve usted a nuestro estado de Morelos? Bueno, pues está labrando su futuro, ¿verdad? Y haciendo con nuestros gobernadores, haciendo un desarrollo que es fundamental, ¿verdad? Pero realmente, como te decía, dar de sí antes de pensar en uno mismo, ¿verdad? Bueno, es importante toda esta situación para que realmente nos desarrollemos y tratar de hacer, no solamente tener trabajadores, sino hacerlos empresarios también. Todos los que trabajan en nuestra empresa, nos incitamos a que sean empresarios también, que ellos desarrollen su empresa también. Claro, muy bien, pues sí. Hay una parte importante, no asumir solamente uno, sino permitir que otros también vayan creciendo en lo individual, ¿verdad? Porque me imagino que su pensamiento, su filosofía fue, si ellos crecen, crecemos todos. Y también tenemos que resolver los problemas que surgen entre los mismos empresarios. Tú te recuerdas que interveniste mucho en eso, con Juan Cintrón en Paz Descanse, y Manuel Mariscal, que entre ellos había un poco de fricción y se resolvió, ¿verdad? Sí, siempre ha existido en todos los sectores, en el sector empresarial, sí recordamos esa parte también, pero pues ese brillo, ese liderazgo que se tenía, ingeniero yo, y es un comentario personal, no se lo adjudico a usted, pero siento que hoy las cámaras, las asociaciones han perdido un poco de representación ante su propio gremio y ante el gobierno, las cámaras eran un importante punto de opinión para las tomas de decisiones de los gobernantes, y hoy yo no veo eso. Afirmativo, eso es, efectivamente, lo tenemos, los nuevos gobernantes, se quedan cortos en ese sentido. Estamos por iniciar, estamos ya desde hace unos años en un nuevo régimen, los regímenes anteriores que nos tocó vivir, ya que aún atrás ha llegado un nuevo gobierno, un nuevo partido dominante, hegemónico, como lo fue en ese momento el PRI, o hoy es otro partido político. ¿Cómo ve usted el futuro de México, el futuro de Morelos, hoy que iniciará una nueva presidenta, la primera mujer y la primera gobernadora de un nuevo partido? Claro, no le mente, es importante también que dejemos que hagan, pero también hacer nosotros también, es importante también que todos contribuyan a este país, a nuestro México, no solamente es nuestro país, también que los demás contribuyen a ser un mejor México, ¿verdad? ¿Usted considera que el empresario le falta hoy en día ser más comprometido con su comunidad? Yo recuerdo, antes, más compromiso de los empresarios con su entorno, con su comunidad. Claro que sí. Uno como empresario no le cayó del cielo todas estas cosas, sino uno debe de contribuir al país para que sea mucho mejor nuestra patria y hacer de México un gran país, ¿verdad? Una gran relación. Pues, ingeniero, podríamos platicar muchísimo tiempo, muchos temas que a usted le ha tocado vivir como empresario, pues agradecerle también a su esposa que nos recibe aquí en su casa, que pues desde que también iniciamos este trabajo de periodismo y esta relación con el sector empresarial en particular, con usted, con el ingeniero Jorge Elgado, pues su esposa es siempre muy atenta y siempre muy al lado de usted. Ha sido un pilar fundamental en lo que hoy es Justo Javier Esquer García y lo que hoy son las empresas del ingeniero Justo Esquer. Sí, efectivamente. Y realmente, pues, mi esposa, la hice empresaria también. Sí. En su momento, producía uniformes para los mismos trabajadores, ¿verdad? Y ella aprendió a hacerlo con sus hermanas y su socio y hacían una empresa en el sentido de que también no podían hacer los uniformes, ¿verdad? Y competía con otros empresarios que producían uniformes, ¿verdad? Y pues, pero siempre no dejaba de ser, ella también con sus hermanas, pues, líderes en la asociación de la empresa y muy importante renglón, ¿verdad? Oiga, hoy en día ser empresario es muy criticado, muy cuestionado y se le fustiga todos los días. Esa idea de que el empresario rapaz que va a explotar a los trabajadores, que se queda con el producto del esfuerzo de su trabajo, pues hoy con lo que usted nos platica de lo que ha hecho de Hielo Ideal, del entregarles la distribución a sus propios trabajadores, nos habla totalmente de una cuestión distinta a la imagen que se ha querido construir del empresario. El empresario tiene un gran papel en el desarrollo de este país a lo largo de toda la historia. No es el empresario de horca y cuchillo que iba... Es lamentable que de repente se tenga una idea equivocada el empresario. Pues sí, porque también no hemos producido más empresarios para que ellos vayan haciendo, que los empresarios no sean nomás nosotros, todos también, todos pueden hacerlo, ¿verdad? Así es, muy bien, ingeniero, pues, mucho de verdad que nos haya recibido, muchos años de conocerlo, pero también muchos años de no vernos, de no mantener este contacto y pues nuevamente agradecerle que nos reciba aquí en su hogar. Un honor, un honor, un honor que nos, que nos vengas a visitar en tu casa, ¿verdad? En tu casa también. Gracias, ingeniero. Gracias, señora, por recibirnos aquí también en su hogar. Gracias, ingeniero Jorge Delgado por también ayudarnos a lograr esta plática con el ingeniero Justo. Es que es un hombre, pues, un hombre comprometido siempre con el Estado de Morelos.